Hola, un buen saludo para todos, todos los suscriptores y todos nuestros seguidores. Gracias por seguirnos en este proyecto. Muchísimas gracias a todos. Hoy vamos a hablar de una planta colgante, que es la abundancia. Este tipo de planta se puede propagar tanto en agua, como es este caso, que tenemos aquí. Fíjate ya las raíces que tiene esta planta. Esta planta tiene más o menos uno o dos meses en agua, cambiándole el agua y introduciéndole nueva agua. Siempre, siempre, cambiándose y introduciéndole una nueva agua, para que de esa forma no se críen los gusarapos, los mosquitos, etc. Aparte de propagar la abundancia en agua, como ya la tenemos aquí, también podemos propagarla en tierra. Pero, si eres de la persona que no te gusta mucho bregar con tierra y tener que estar echándole agua a las plantas, mira, esta planta colgante te sirve mucho a ti. ¿Dónde se puede colocar esta planta? Esta planta se puede colocar en la cocina, en el balcón, en el baño, en la mesita del baño, al lado del lavamanos, cerca de la regadora, cerca de la ducha. Mira, ¿por qué esta planta te puede servir a ti que no tiene tiempo para regarla y para cambiarle la tierra? Porque esta planta también, aparte de que se reproduce en agua, se reproducen en tierra, también se reproduce en agua. Fíjate qué belleza, mira qué cosa más bella tiene la naturaleza. Mira esa plantita, qué bella está. Mira, esta es la planta colgante abundancia. Tú siembra dos hojas y con dos hojas que tú siembras, ya al tiempo tiene una nueva planta colgante. Pero también tiene varias características. Una de ellas es que esta planta, dependiendo de dónde tú la tengas, ella tiene su color. Fíjate esa, esas manchas amarillas que tiene. Y aquí una mancha entre amarilla, blanca y verde. ¿Por qué? Porque donde yo la tengo, precisamente, le está dando muy poco los rayos solares. Eso es esta que está aquí. Pero esta, fíjate, si la ve, tiene menos mancha. ¿Por qué? Porque yo la tengo más en la sombra. Precisamente, es haciendo un experimento para que nuestros seguidores y nuestros suscriptores vean la diferente forma de que podemos tener esta planta. Todo depende de dónde tú la tengas. Si tú la tienes en la sombra, que no te la dé sol, va a presentar un color como es esta que está aquí. Fíjate que tiene muy poca amarilla. Tiene más verde, totalmente verde, que la demás. ¿Qué debo de hacer para propagar esta planta en tierra? Pues mira, facilísimo. Lo primerito que debo de hacer es, ya tengo mi planta en agua, un día, dos días, tres días. Y si no la tengo en agua esos días, también puede ser que la tome en ese mismo momento. La tengo aquí. Puedo cortarla, dividirla de dónde están con la demás. Fíjate, esa es la que vamos ahora a propagar. Si es en tierra que la voy a propagar, como dijimos, lo que tienes que asegurarte es que las raíces queden tapadas. Nunca tapar las hojas de la planta. Nunca, nunca. Nada más taparle las raíces. Fíjate, simple y llanamente. Taparle las raíces. Que queden todas las raíces tapadas. Otra parte que te quiero explicarte. Siempre que vaya a propagar esta planta, te recomiendo que no llene el macetero hasta arriba. Porque la planta es una planta rastrera. Es decir, es una planta colgante. Que ella no necesita mucho de entierro. No necesita de que tú la estés enterrando tanto. Con tú ponerla así, ya ahí tú tienes una nueva planta. Así ha quedado la nueva planta que hoy estamos propagando de la planta abundancia. Si te gustó el video, mira, vamos a tener abundancia con mucho. Suscríbete a nuestro canal y deja tu comentario. Hasta otro video. Bye. Bye.